Le damos unos segundos al director de la radio para que, bueno, por suerte empezamos el mes de enero, el 4 de enero ya, este 2017, y con visitas porque, bueno, a uno de ellos le mandé un mensaje porque sale un tema que lo hemos hablado el año pasado, antes de que se trataran, y me dice, pero voy acompañado por otro concejal. Así que vino el equipo completo del Frente Renovador, en cuanto al Consejo Liberante. Luciano González, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Y Fernando Aguilera, buenos días, ¿cómo anda? Buen día, Marcelo. Gracias, un saludo. ¿Empezaron bien el año? Perfecto. 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 En familia, comiendo, en familia y con salud, que es lo más importante, comiendo. ¿También? Ah, bueno, tienen suerte. Y empezando a desarrollar para el 2017. La cita, primero con Luciano, fue por algo que veníamos hablando el año pasado, en dos o tres oportunidades tuvimos la posibilidad de hablar de este tema, de la famosa ordenanza con el tema de las bolsitas en los comercios, etc., y las prohibiciones y todo lo demás, que tardó un montón de meses en que se aprobara, pero se llevó a buen término. Se llevó a buen puerto. Ahora, la gente no sabe cómo es el sistema, porque coincide que en Nación, o por lo menos en la capital federal, se prohibió definitivamente, y acá parece que estamos en las mismas cosas, hay gente que se enoja, que el comercio dice, uy, mandé a imprimir. ¿Cómo es, en Necochea, la ordenanza en sí? Sí, el primer problema que tenemos en Necochea es que lamentablemente mucha gente mira los medios de difusión nacional, que son todos de capital federal, y vieron que a partir del primero de enero se prohibían las bolsas de nylon, o las óxido de degradables, o las famosas bolsas carnicetas. Entonces, en muchos comercios, en Necochea, dejaron de dar estas bolsas por la prohibición que vieron en televisión o escucharon en radio. En realidad, en Necochea es algo más progresivo, nos pareció más atinado trabajar en hacerlo de forma progresiva y paulatina, para que la gente se vaya acostumbrando, y para aquellos comercios que ya habían comprado, como vos decís, por ahí bolsas, o que mandaron a imprimir, las puedan ir sacando. Así que se trabajó en el Consejo, a partir del primero de marzo, empieza una disminución en la entrega, en la cantidad de bolsas, en la entrega de bolsas. En los comercios. En los comercios. Hasta llegar al primero de junio, donde sí va a ser la prohibición completa. O sea, en la ordenanza aprobada por el Consejo Liberante, indica un plazo. Indica un plazo, que va desde el primero... No quisimos trabajar a partir del primero de enero, por una cuestión de no complicar, ni a los comercios que abren en el verano exclusivamente, ni a los turistas que vienen a visitarnos, que por ahí le iba a resultar dificultoso ir a hacer las compras. Que fue una experiencia que a mí me pasó, yendo de vacaciones este año, en el mes de agosto, llegar a un lugar y encontrarme con que salía del supermercado y no tenía bolsas para llevarme, y no había cajas, así que era hacer viajecitos cortos hasta el auto para poder cargar las cosas. Claro, pero desconocer los lugares donde ya existe la ordenanza. Exactamente. O leyes provinciales. Exactamente. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que existe desde el 2008, la cual nunca fue cumplida. Pero, bueno, creo que con buen atino este consejo ha resuelto trabajar desde marzo a junio en una disminución de la entrega de bolsas y a partir del mes de junio hacer la prohibición completa. Bien. Así que en Necochea hay un plazo. Hay un plazo. Ahora, las bolsitas, ¿se pueden reemplazar por otro? Porque dicen que hay bolsas que son, bueno, mejores, un poco mejor, que tardan un poco menos en ser biodegradable. Sí, pero no va, a ver, no solo pasa por una cuestión de contaminación a la tierra, sino que también va por una cuestión de contaminación visual. Claro. Yo invito a cualquiera que quiera salir a caminar o pasear por lo que es la ribera del río o por el parque y se van a ver las bolsas decorando cualquier rincón de nuestra ciudad. En la escollera. En la escollera. Es impresionante. Es impresionante. El otro día hablábamos con Fernando, que había salido a pasear y era en la zona de la ciudad. La avenida 58, por ejemplo, donde hubo un basural, hoy afloran las bolsitas de la calle, afloran, parecen banderitas. Banderitas, exacto. La verdad es una picardía, que tengamos esa postal en muchos lugares. En muchos lugares. O sea que estamos a tono con nación, con provincia, pero somos más moderados de alguna manera. Exacto. ¿Y por eso se tardó tanto en que la ordenanza se aprobara? Se tardó, creo que ese fue uno de los motivos, no querer perjudicar a nadie y llegar a un buen término. Y bueno, había ciertos resquemores por el tema de que, como todo lo que surge nuevo, causa ciertos rechazos, cierto cosquilleo, pero con los invitados que hemos llevado a las distintas comisiones donde dieron su punto de vista, creo que se llegó a un buen término. Creo que esto va a ser lo mejor para todos. Simplemente va a ser volver a lo que era cuando éramos chicos y va a ser los mandados, de estar con la bolsita. De los mandados. La bolsita de los mandados. Exactamente. Era la bolsa de los mandados. Sí. También cabe aclarar de que algunos comercios están aprovechando todo este envión para ahorrar algún dinerillo y ya no entregar bolsas. Bueno. Bueno, eso quedará a consideración de cada uno. Cada uno. No es por la ordenanza que nos lo están entregando, sino que evidentemente es por una cuestión económica. Que el mal no viene tampoco. Obviamente que no. Ojalá vuelva la bolsita de cartón también, de papel. Ya la he visto. Bueno. He visto la bolsa de papel en varios comercios. La verdad que está bueno. Está bueno. Está bueno, sí. ¿Da satisfacción después de aprobar, más allá de las discusiones y los tiempos? ¿Qué genera? Bueno, porque Fernando tiene un poco más de antigüedad en el consejo, no mucho más. Y Luciano es el que menos tiene dentro del Frente Renovador, ¿no? ¿Da satisfacción? ¿Digamos el trabajo valió la pena o siempre queda todavía algo pendiente? No, mirá, a ver. A ver, la satisfacción siempre está, porque trabajo detrás de cada ordenanza o de cada decisión hay mucho. No a la vista, no a veces. No a la vista. Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, a veces todavía queda el tema de que todo se hace en sesión. Y no es así. El trabajo está en la comisión de cada tema. Y la verdad que este año, bueno, dicho mismo por muchos concejales y por el propio presidente del consejo, fue un año de mucho trabajo en comisión y por supuesto que trae satisfacción cada cosa que se logra o cada proyecto que es por el bien de nuestra ciudad. Pero sí, lleva mucho trabajo, lleva capacitación, porque no todos sabemos de todo y es así. Así que bueno, todos los días se aprende algo y todos los días se estudia algo nuevo para poder llegar a un término que no perjudique a nadie, por supuesto. Está dividido en comisiones el Consejo Liberante. ¿En qué comisión participás vos, Luciano, en tu caso? Yo, en mi caso, estoy como secretario de la Comisión de Medio Ambiente y como presidente de la Comisión de Cultura. Bien. ¿Y en tu caso, Fernando? En el caso mío tengo la presidencia de la Comisión de Turismo y Deportes. Bien. Y después, en algunas... Pero te vimos... No, participar participamos en todas. No, no, no. Eso hay que aclararlo. O sea, esa es la comisión que yo presido, pero después la participación nuestra es en todas las comisiones. Sí, sí, sí. Nos llega un comunicado del mismo Consejo Liberante, analizaron la Comisión de Infraestructura, no están, pero van, participan. Por supuesto. En casos del tema de la peatonal, autorización de la feria de Quequén y vehículos de traslado a turistas. Exacto. O sea, ayer trataron... Ayer trabajamos, ahora a las 11 nuevamente nos reunimos con Comisión de Infraestructura para continuar con algunos temas. Claro. Y bueno, todo esto son cosas que llevan mucho trabajo. Hay que conformar a todos. No es conformar, es llegar a un criterio generalizado, más que nada. O sea, un consenso para no solamente perjudicar, sino también que hay cosas que ya están autorizadas, hay cosas que ya están legisladas. Pero sin cumplimiento a veces. Bueno, pero a ver, para no obstaculizar nada ni tener ningún problema futuro, hay que trabajar en pos de una ordenanza que sea, que no trabe otra, que no se trabe, que no... A ver, que no perjudica a nadie tampoco. Porque, bueno, ahí vos nombraste la peatonal 85. Claro. La peatonal 85 tenía horario. Bueno, la idea es ahora hacerla 24 horas como la 83, con alguna intervención como la 83 ahora, con ese deck, con los maceteros, con los... Que han caído bien. Caen bien, caen bien. Yo creo que de a poco hay que ir cambiándole la fisionomía a la playa y ver de qué manera también le podemos dar mejor uso, ¿no es cierto? Porque la verdad que ayer yo estuve anoche y por suerte hay mucha gente. Yo vi mucha gente anoche, para la fecha que estamos, la verdad que muy lindo ver las dos peatonales con mucha gente, los espectáculos callejeros estaban todos a full, pasé por el puerto y el puerto estaba lleno y la verdad que eso, la verdad que para la fecha que estamos, día 4, que normalmente siempre se espera que la temporada empiece después de Reyes y demás, yo te diría que la verdad que debemos estar muy conformes con el nivel de la influencia turística que tenemos para esta fecha. Vos tocaste un área que ahora es de espectáculos, de actividades, va a ser un verano de muchas actividades, ha pasado muchos pedidos de autorizaciones por el consejo, fundamentalmente por ahora de lo que es maratón, tenemos la maratón del día 14, tenemos carreras de aguas abiertas en enero y en febrero, hay un par más de eventos deportivos que también se van a dar en el verano y bueno, mañana el principal, mañana tenemos el principal de que para nosotros, la verdad que para Cultura fue un desafío, ya que está trabajando hace mucho tiempo, Gustavo Zunino y su equipo, para la apertura del Festival Infantil, que se realiza mañana jueves a las 20 horas, bueno, sobre Avenida 10, y sí, mucha expectativa, son varios días de espectáculos, de bueno, realmente algo que se venía trabajando mucho el año pasado, con muy poco tiempo, nada, se hizo lo que se pudo, no obstante salió bastante bien. Fue sorpresivo para muchos. Así que bueno, la verdad que estamos esperando que mañana sea un gran día para la gente de Cultura. Bien, ¿desde qué lugar a qué lugar va a estar mañana centralizado? Porque todo el mundo dice, sí, es en la Avenida 10, pero ¿en toda la avenida? ¿En qué parte de la avenida? Porque todavía hay que dar dudas, viste, que todos los años siempre cambiamos, hasta que algún día hagamos, no pediamos el Festivalódromo, como en otros lugares, existen los lugares específicos, pero ¿en qué, a partir de qué? A partir de, bueno, van a salir de Pinolandia por Avenida 10. Bien. Y hasta, bueno, hasta 89 desconcentrando en 87. En 87, bien. Correcto. O sea que va a venir desde el parque hacia la 89. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Cómo se hizo en los festejos de Necochea? Tal cual, exactamente. ¿Se está buscando esa forma? La verdad que el lugar, el lugar resultó, resultó bien, pegó bien, mismo para, bueno, tanto el aniversario, como, bueno, cuando vino el programa Acercarte, inauguración de temporada, la verdad que el lugar ha pegado bien, este, un lugar que es contenido, en todo momento fue, fueron ambientes familiares, este, y realmente sorprendido también por la cantidad de público que tuvimos. Luciano, ¿quedaron materias pendientes en lo personal, digamos, en el trabajo, en comisiones? En lo personal, sí, obvio mucho. ¿Sí? En lo que respecta a lo laboral, en el Consejo Deliberante, me quedó una materia pendiente más que grande, que es el tema piroteña, que está el compromiso junto con los, nos hemos comprometido desde el Consejo y con los comerciantes, las mayores comerciantes de venta de piroteña en el coche, ponernos a trabajar para sacar una ordenanza que pueda regir a partir de la fiesta del 2017, antes de la fiesta del 2017, que si bien sabemos que piroteña cero es muy difícil, pero vamos a trabajar en lo que sea piroteña con muy bajo impacto sonoro o sin impacto sonoro. Claro. Lo que serían luces, las luces de vengala, entre comillas, y no tanto fuego tenga. Los fios de artificio, lo que se le llama piroteña fría. Claro, claro. Eso es una gran deuda pendiente y bueno, después seguir escuchando al vecino para ver cuáles son sus inquietudes y ver desde el Consejo en qué podemos colaborar para ir resolviendo esos problemas. Fernando, en tu área también quedaron por ahí materias pendientes o acciones. Pero el vecino, ¿se acerca o todavía no entiende que mucho pasa por el Consejo? No, 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 no. Yo creo, mirá, el vecino siempre está, siempre se acerca, siempre pasa, vienen a averiguar. La verdad que ya se ha hecho un poco un hábito el hecho de que el vecino nos consulte, venga a averiguar, ya sea tanto en lo nuestro que es el tema de, ya te digo, turismo y deporte o temas en generales. La verdad que el vecino sí se acerca porque sabe que muchos temas pasan por el Consejo y bueno, y si no pasan nosotros los derivamos, los asesoramos, o sea, nos hemos convertido un poco en... En los guías. Exactamente. No, pero está bárbaro, está bárbaro porque la verdad que en el municipio mismo se ha formado un grupo de gente, de funcionarios que realmente son muy abiertos y colaboran muchísimo con nosotros y nosotros con ellos, por supuesto, también. Así que la verdad que es un placer recibir al vecino en nuestra casa. Este año fue un año dentro de todo tranquilo, a pesar de las discusiones en el Consejo, porque por ahí se pasó mucho tiempo en la elaboración de cada uno de los proyectos, con discusiones más mediáticas que reales por ahí, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes por ahí en el día a día, sí. Ahora, esto que dice uno, bueno, finalizó el año, el balance es positivo, es negativo, se aprobaron todo, no fue tan aprobado como se quería, digo porque ustedes son los responsables de lo que baja el Ejecutivo, lo que el Ejecutivo necesita y que a veces no se logra, ¿no? Pero el balance dentro de todo, ¿cómo lo catalogan? En mi parte, muy positivo, muy positivo y ya te digo, de mucho trabajo en general, de todo el cuerpo, no solamente de nuestro bloque, de todos los bloques y realmente hemos llegado a un conceso muy importante para todas las decisiones, por eso te lo recalcaba hoy y lo vuelvo a recalcar, realmente para mí fue un año muy positivo para todo el Consejo de Liberales. Aunque por ahí los porcentajes de aumento de tasas no fueran lo que quisieron, lo que por ahí tardó tanto tiempo en el parque eólico y después termina siendo una realidad, ¿no? Exactamente, sí, por eso te digo, yo creo que el balance en general es positivo. Hubo un montón de ordenanzas que salieron con mucho trabajo de cuerpo en general y realmente yo en eso celebro que haya sido así porque no fue un trabajo de ejecutivo y oposición, realmente fue un trabajo en consenso de todo el cuerpo deliberante. ¿La misma mirada, Luciano? Sí, 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 la misma mirada y creo que el mejor ejemplo lo acabás de dar vos, lo que fue el tema del parque eólico, se trabajó en comisión, se trabajó durante varios días, a pesar de que el expediente bajó casi sobre la fecha, se trabajó con mucha velocidad, con mucha responsabilidad por todos los bloques, sin querer exigir lo que no se puede ni pedir de menos en lo que quedaría para la ciudad y el hecho está de que la empresa, el parque eólico hoy es una realidad para Negochea, cuando tenemos el mejor ejemplo de que en otros distritos evidentemente no se ha trabajado con la misma responsabilidad, no se ha trabajado con las mismas ganas por la ciudad y en el momento que se realiza el parque eólico van a tener que venir a verlo a Negochea, es el caso de Lobería que no lo terminó concretando, la empresa terminó desistiendo de ponerlo en Arenas Verdes. Creo que el balance es muy bueno, creo que esto demuestra por ahí lo que piensa la gente muchas veces erróneo, de que está todo arreglado en el Consejo Deliberante porque no se llegan a las discusiones fuertes que se veían años atrás, pero lo que sucede es que el trabajo se da en cada una de las comisiones, como decía Fernando, que son día a día, que el trabajo se da dentro de los bloques en forma partidaria y en los pasillos o dentro de los otros bloques conversando con el resto de los concejales, yo creo que no es necesario llegar discutiendo o llegar a una discusión para llegar a una buena solucidad. Ahora, convengamos y esto te lo dicen los expertos o los viejos lobos de la política y el ciudadano común se da cuenta y dice, bueno, ahora se terminó el changüí, a ver, fue el primer año, ahora 2017 para colmo tenemos legislativa, un año político, no va a ser tan fácil, aseguran muchos, esto que de alguna manera ustedes hacen como un balance positivo, más allá del tiempo y de las discusiones, pero este 2017, ¿va a ser igual? Mirá, no creo que sea igual, pero sí te voy a decir algo, vos recién nombrás los viejos lobos, yo los viejos lobos la verdad que los respeto mucho y hemos aprendido mucho de ellos también, porque son libros abiertos en cierta manera, sobre todo para los que hemos conformado este nuevo Consejo del Liberante, que somos la mitad, 10. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que sí, que no va a ser sencillo, pero tampoco va a ser tan complicado. Yo creo que hay una buena relación, creo que hay un buen criterio en general y ya te digo, de los viejos lobos hemos aprendido mucho y los respetamos, por supuesto, también, así que creo que puede ser un gran año también. Bien, ¿saben por qué? Porque hubo algo que se discutió, en realidad en la Cochilla se viene discutiendo desde hace tres años, se sigue discutiendo, se habla, pero nunca se termina y ahora que parece que puede haber una solución, hay muchos que no están de acuerdo, aunque es un paso adelante. Estoy hablando de la tasa portuaria. Hace tres años que venimos hablando en el municipio de la tasa portuaria, aprobada por unanimidad, pero nunca cobrada, los ingresos no aparecen, ahora habría una alternativa, pero con menores ingresos y... Déjame que te haga una pequeña corrección, no fue aprobada por unanimidad, fue aprobada por mayoría. Por mayoría, tenés razón, por mayoría. Hubo algunas abstenciones. Sí, claro, pero no fueron negativas, fueron abstenciones, por eso uno en el imaginario dice, bueno, si nadie se opuso, más allá de las abstenciones, lavarse las manos, pero a veces es válida también. Pero no hubo negación, o sea, no hubo algo negativo en ese aspecto. ¿Cómo será? ¿Se tratará? ¿No se tratará? ¿Está en la gaveta, como se dice habitualmente, de los temas que se van a tratar? ¿Hay consenso? ¿Está difícil? Ya hace varios días que se viene trabajando en el Consejo Deliberante con este tema, desde antes de la última sesión se está trabajando, está en la agenda de cada uno de los concejales, y sucede igual que con cualquiera de los temas, esto no es que hay temas más o menos importantes para la ciudad, todos los temas son iguales para cada uno de los concejales, al menos para los que hoy estamos acá, todos los temas son igual de importantes, ya sea como empezó la nota con el tema de las bolsitas, o en su momento con el tema de ruidos molestos, o con el tema que sea, o la tasa portuaria. Son todos los temas igual de prioritarios para la ciudad, y son todos los temas igual de prioritarios para el municipio y para cada uno de los concejales. Se está trabajando para llegar al mejor puerto, para no terminar generando un problema para el municipio, que no hay que olvidar que un problema para el municipio es un problema para cada uno de los ciudadanos. Por eso te digo que estamos trabajando, buscando la mejor solución, lo que sea más viable para todos, ya sea tanto para el municipio, o sea para las empresas que deben pagar esta tasa. Ahora, convengamos, están todos en la misma sintonía, digo, ¿no? Porque desde los creadores de la tasa hoy no se ve un entusiasmo desmedido por parte de ellos, ¿no? Concretamente del Cambiemos Fe, o bueno, en realidad fue Partido Fe, después fue Cambiemos Fe. ¿Se logrará igual? ¿Se podrá llegar a un acuerdo? Digo, porque después termina la judicialización y perdimos todos. Ese es el problema. Ese es el problema, eso es lo que te mencionaba recién. Un problema judicial hoy para el municipio representa un problema judicial para cada uno de los vecinos. Entonces estamos trabajando de trabajar y de tener mejor atino para poder tener la... para poder llegar a cobrarlo como se debe cobrar sin tener problemas con las empresas. Y no creo que estemos todos en la misma sintonía, si no ya estaría siendo efectiva. Claro. Pero no es que estemos en la... no estamos en la misma sintonía por una cuestión de poner paros en la rueda, sino por una cuestión de buscar el... de buscarle la vueltita que falta para hacer lo más viable posible. Yo, lo que pasa es que vivimos... o sea, la radio es de Quequén, más allá que se escucha en todo el ámbito. Y uno escucha al quequenense, al que te manda el mensaje, al que dice, che, che, la calle mía está destruida, somos el basurero de Necochea en muchos aspectos, o somos el patiecito trasero donde no quedan... no está a la vista las cosas que en otros lugares se ven. Entonces, claro, el vecino dice, che, perdimos 60 millones un año, 60 millones el otro, y si seguimos así, seguimos perdiendo, y después van a entrar 16 o 20. O sea, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo lo ven ustedes en todo esto? Porque el vecino de Quequén, que es donde van a venir la mayor cantidad de recursos, dice, otra vez perdimos. Sí, pero bueno, viene todo a colación de lo que hablaba recién Luciano, de que realmente hay que buscarle la vuelta para que esto no vaya para atrás. O sea, una vez que se implemente, que realmente tenga su buen fin, que por supuesto en su mayoría Quequén. Y al margen de eso, bueno, a ver, por supuesto que la tasa tendría que ir atada a lo que es, este, lo que es el circuito de carga para la mejora de la propia ciudad, obviamente. Y al margen de eso, yo sé que Quequén está un poco relegada, y bueno, en realidad el municipio que recibimos no estaba en condiciones como para que Quequén ni la propia Necochea tuviera una mejora de las calles, como vos lo planteabas. Yo creo que estamos más cerca, este, del tema de que lleguen las máquinas, este, famosas que se compraron a través del crédito de Banco Provincia, este, que hace muy poquito, recién se terminó de... La licitación, ¿no? Exactamente, que se terminó de viabilizar, así que, este, yo creo que en este año realmente va a haber un cambio, este, para todo el distrito, porque con la llegada de esta maquinaria y demás, se va a poder empezar un trabajo a conciencia, este, y creo que la mejora, la mejora se va a notar rápidamente. Me mandan un mensaje, por eso estoy, estoy abriéndolo de un quequenense. El problema hoy no es para el municipio, sino para los vecinos de Quequén. Claro. Que en los dos años que no se aplica la tasa, hemos perdido obras irrecuperables, ¿no? Es tal cual. A ver si lo entienden, dice. No, sí, obviamente que lo entendemos. Por eso también le explicamos que realmente el hecho de que, de que si judicializan la tasa no la vamos a tener tampoco y no la vamos a tener más. Le estamos buscando la vuelta. Tan así, tan drástico es. Y una vez que se judicializa, Marcelo, vos sabés que es muy difícil revertirlo. Es muy difícil revertirlo. Ahora, ¿en dónde está el problema? O sea, yo lo miro desde lo periodístico, ¿no? Disculpa, yo lo que quiero también aclararle a este vecino es que Quequén dejó de ser el patio de atrás de Necochea. De hecho, está a la vista con que, vos lo acabás de decir, el intendente puso en la agenda la tasa portuaria. Hace tres años, cuatro años va a ser que está en vigencia la ordenanza y es la primera vez que un intendente pone en agenda a la tasa portuaria para beneficiar a Quequén, como vos lo decía, ¿no? Creo que esto es una buena señal para todos los vecinos de Quequén. Claro, claro. De ponerlo ya es discusión en serio. Exactamente. Como se dice en el campo... Este puede ser un título de diario para empezar a hacer una realidad. Claro. Después está la discusión si los montos corresponden, no corresponden. Ahora, cuando uno hace, desde lo periodístico, que no es lo mismo que desde lo político o de lo institucional, desde lo periodístico uno ve que, pucha, firmaron la Cámara de Exportadores de la Nación, acepta 15 centavos de dólar por tonelada. Y dice, pucha, los que manejan los puertos, los que son los exportadores, a nivel nacional aceptan. Ahora, en el orden local, todo el mundo mira para otro lado, todos se hacen los distraídos y la plata no aparece, no aparece la tasa, no aparece nada. Da la sensación que el problema está centralizado en el puerto de Quequénes, es decir, en los actores del puerto, no los que están fuera del puerto. Están así, lo notan, se les han quejado, han hablado con ellos, ¿cómo viene la mano? No digo, porque el vecino dice, pero entonces, ¿dónde está el problema, no? Es bravo. Es donde está el problema. La semana que viene tenemos una reunión con la gente, con las exportadoras. Locales. Locales, sí, sí, sí. Y bueno, ahí vamos a poder ponernos más a tono con lo que ellos solicitan, cuáles son sus inquietudes y cuáles serían sus inconvenientes con el tema de la tasa, ¿no? Así que se sabría la semana próxima. La semana próxima. Por lo menos lo que piensan, ¿no? Al menos, sí, sí, para buscar y darle el formato final a este tema y poder llevarlo a cabo. Los despachantes de aduana con que he hablado personalmente, porque uno los conoce, que viven en el ámbito local, que hasta hemos tomado café a veces por circunstancias normales, como vecinos nada más, te dicen, mirá, en el caso nuestro es que nos digan formalmente que existe este costo. Como el costo de, qué sé yo, cargar el agua en un buque es un costo, el tiempo que está en espera, etcétera, etcétera, y habría que agregarle el ítems, tasa portuaria o como quieran llamarlo. Y el que, como despachante de aduana, lo único que hacemos es la liquidación del total de ingresos, menos los gastos y ya está. Es decir, ellos no lo ven como algo problemático, del despachante de aduana. Entonces el problema está en los interesados. Ahora, se vende en dólares y entra en pesos, ya no es lo mismo. Entonces hay un montón de cuestiones que por ahí uno dice, che, sería más fácil si nos ponemos de acuerdo, pero el problema es este, ponerse de acuerdo entonces. Sí, pero a ver Marcelo, vuelvo a lo mismo, o sea, la verdad que el tema es darle el formato adecuado para, porque si bien vos decís, bueno, los despachantes no tienen problema en la parte, este, de implementación. No es lo complicado. Es la, es la, es realmente... El problema es quien paga, el problema es la plata, esto es así. Entonces, bueno, no, no, realmente el trabajo de comisión está, el trabajo para sacarla, la verdad que lo tenemos, lo tenemos en agenda y bueno, espero que en los próximos días podamos tener un gran avance en este tema. Lo último, 2017, año electoral. La gente acompañará este ejecutivo, la gente acompañará este proceso, bueno, malo, lindo, feo, de acuerdo a la óptica de cada vecino, o ustedes lo ven difícil en la competencia, en lo general, cómo saldrán los resultados. La competencia siempre está y va a seguir estando. Yo creo que el acompañamiento también va a estar porque yo creo que la gente ha notado que hay un cambio, ha notado que vienen muchas cosas para Necochea, este, se están viendo día a día, hay muchas obras en danza, muchas cosas que ha gestionado nuestro intendente, este, que realmente ha logrado una relación con la provincia muy importante y bueno, en el día a día, este, yo creo que la gente ya se está dando cuenta que eso está sucediendo, bueno, miremos un poquito así en obra, 554, ya comenzó la avenida 10, este, bueno, son cosas muy importantes para la ciudad, cosas que estaban muy, muy atrasadas y bueno, yo creo que para el año que viene vienen cosas también muy importantes, frente costero, bueno, obras de infraestructura de redes cloacales, de bombas de agua, cosas que si bien no son muy visibles, este, sí son muy importantes. Y de queja cotidiana del vecino, ¿no? Por supuesto. Bien. ¿Tenés la misma mirada, Luciano? Yo tengo una mirada parecida, pero creo que igual queda mucho por solucionar, mucho por trabajar y creo que si bien estoy convencido de que la gente ve la realidad que se está viviendo hoy en el distrito, de lo que se ha logrado y de las proyecciones que hay para este año con el tema de obras, a las que mencionaba Fernando, creo que se podría agregar los dos natatorios, uno para Quequeño, uno para Necochea, el frente costero Necochea ya lo nombró, la terminal nueva, o sea, quedan, quedan, hay muchas proyecciones. Probable alcaldía, ¿no? La alcaldía, está ahí. La alcaldía, pero creo que si hay algo de destacar es que hay un verdadero compromiso del intendente, por eso es el tema de tantas gestiones, de no quedarse quieto, de puro inquieto, como se dice en el barrio, para gestionar y para lograr cosas para nuestro distrito, porque muchos intendentes han intentado a través de llevar una carpeta a lograr obras, pero si no se gestiona y no se está continuamente golpeando, nunca se consigue. Y creo que es lo que está haciendo este intendente por una verdadera preocupación para el distrito. Y te decía que opino más o menos parecido a lo de Fernando, porque si bien todos sabemos que este es un año electoral, creo que todavía falta mucho para la campaña y creo que el vecino necesita una solución de día a día con todo lo que falta para hacer todavía. Me parece que es demasiado pronto empezar a hablar de campañas y de quién estará del otro lado y creo que tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo con Fernando, con Cristina, con Carolina, con Paula, con Valentín, que es el trabajo día a día dentro del consejo, aportando nuestro granito de arena al equipo que se ha conformado en el ejecutivo y tratar de llevar las mejores soluciones para el distrito de Negochea. ¿Como Frente Renovador? Como Frente Renovador, sí, sí. No, digo, porque se habla mucho de Cambiemos, de que el intendente se va a Cambiemos, de que forma parte de Cambiemos, digo, por lo que dice Fernando, mucho apoyo de la provincia. Acá tenés un concejal del Frente Renovador y un concejal del Frente Renovador una. No creo que haya más variantes que eso. Claro. Buena mirada, ¿no? Es decir, la alianza que conformó dos años después, ¿no? ¿Renueva a Fernando Aguilera? Está en manos del intendente, siempre vamos a estar para apoyarlo, por supuesto, y bueno, veremos a ver cómo se va conformando el año y, bueno, qué nos depara junto con Cristina, que somos los dos que renovaríamos este año. Claro, claro. Pero no es una prioridad personal. No, no, por supuesto que no, no, no. Nosotros estamos para trabajar para Negochea, por supuesto, y estamos en manos de lo que decía el intendente en ese aspecto. ¿Qué tal? O sea que el intendente tiene la pirome. Acá no viene de otro lado. No, no, no. No, porque viste que siempre se dice, no, pero ¿quién está detrás? Y todo lo demás. No, 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 no. ¿Acá es el intendente? El intendente. Es Facundo López. Acá no hay masista ni matrista, acá hay facundista. No, el colectivo lo maneja el intendente. El intendente lo maneja. Chicos, gracias por estar y no sé si quieren agregar algo más. No, al contrario, agradecerte. Y bueno, ustedes siempre están en todos los eventos, siempre están con su presencia mediante el medio que realmente siempre está apoyando todos los eventos y realmente los felicito y agradezco y aprovecho para saludar a toda la audiencia. Bien. ¿Luciano? También agradecerte por la invitación, agradecer a cada uno de los vecinos por darnos este ratito junto a ellos, ingresando en sus hogares. Siempre recalco que el bloque de concejales de Frente Hernador es un bloque de puertas abiertas donde en cada momento estamos esperando a los vecinos que se acerquen con sus inquietudes o sus problemas o sus soluciones para ayudarnos. Y invitar a todas las familias mañana al parque a la inauguración del Festival Infantil donde creemos que este va a empezar a ser un festival distinto para los chicos realmente como había dejado de serlo. Bien. Bueno, las puertas de la radio están abiertas, eso sí, venga con facturas a la mañana. La próxima, la próxima está prometida. Un abrazo, gracias. Y vamos ya a la primer pausa, nos pasamos ya, pero valía la pena porque hablamos de varios temas cruciales, sobre todo la tasa portuaria que me parece que no va a ser.